ok chicos falta poco para el cap 3 ya saben si están aquí dejen su like la suben demasiado igualmente si son nuevos suscríbanse con la campbell salen por pantalla codelate el día de hoy sale el nuevo crew uy mira volvió este gesto que bueno por acá está el stack f ok ahí está este repaso rápido ahí está amigos todo por acá 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 lo más importante sería el club que puedes saber si me deja cuando lo cambio así a otro idioma si me deja creo que no hermano porque hoy salí 30 hoy debería salir acá está ok ya está nuevo club de forno ya se me actualizó es lo más importante el día de la verdad hoy tenía que ser porque hay tanto racismo hacia la tan bueno literal ahí está la asesina del cubo tiene dos estilos literalmente el estilo con la reactividad encendida que literal no sé cuál es lo reactivo y la apagada que se de más se de mejor cuando está así pero bueno racismo sí loco demasiado racismo discriminación es muy chile va a ser el cubo no supongo de cubis así no tiene estilos no no bueno si tiene estilos ojo si tiene estilos igualmente apagado y prendido el pico doble ahí están y pues el camuflaje se ve bonito la verdad no no decepciona se ve bonito se ve bonito y pues ya saben que la mochila pues es por cada mes que la compres va va cambiando no y ya eso gente nuevo crew debe estar como siempre la verdad y nada bueno en lo mismo bueno lo que siempre tenemos de regreso a después otro en español esto a la everybody loves me ya saben uy ya está 500 pavos gesto de la icon series y F otra vez sin el stack si lamentablemente volvió la skin de la bombardera oscura con su mochila cartera oscura 1200 pavos la verdad es que viola igual men no me quejo el pico golpe trueno viola igual 1200 glifo oscura es el glider y nada más eco caminamiento es este skin del un real creo que era no no sé hermano 800 el skin de brotes que es su mochila no sé qué es la verdad está amarrado no parecito y los picos flora pluraxariana la miércola y nada pues es reactiva ok ella y el camuflaje 500 pavos ahí está tenemos el resolvete de esta lucha libre la skin de dinamo furia enmascarada el pico martinete ok ano martinete y su glider espérate dale jose 2200 pavos la skin sola 1200 800 la exclusiva 1200 800 y nada más viejiente en diario tenemos a la especialista en supervivencia en reconocimiento 1200 todo esto así más o menos la vida igual hoy es martes no los días buenos son los jueves la skin de vicio vieja de escuela martinete martinete era pensé que es que lo leo así como que como el coso no martinete vuelve el gesto del renegade randiquidate pa 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 500 y por último la sentadilla chaolin ya se pues si jueves de racismo hoy que este link shurion en la tienda los cazafantasmas más cazafantasmas cazafantasmas el pack de anime se queda el pack de hielo el pack de futurista bueno el pack futurista y lo demás no bueno acá está el club de Fortnite al fin ya se actualizó ahí está asesina del cubo el cubista filo cúbico el envoltorio y la mochila ya saben gente si quieren apagar con cualquier compra la verdad se bueno un montón ahí está el código gracias gracias gracias